Se viene una herramienta para recompilar de manera estática juegos de N64 en ejecutables nativos en PC, sin necesidad de usar emuladores. Si quieres enterarte de que se trata, te invitamos a seguir el canal. Es gratis. Bueno, comencemos. N64 Riken Paid es una herramienta para recompilar estáticamente archivos binarios de N64 en código C que se puede compilar para cualquier plataforma. Esto se puede utilizar para puertos o herramientas, así como para simular comportamiento significativamente más rápido que los intérpretes o la recompilación dinámica. Más ampliamente, se puede utilizar en cualquier contexto en el que desee ejecutar alguna parte de un binario N64 en un entorno independiente. Dejaré mi opinión al respecto de este tema. Suena increíble. Sería una gran noticia para los amantes de los juegos de N64, ya que podrían disfrutar de sus juegos favoritos sin necesidad de depender de emuladores. Además, podría mejorar la experiencia de juego al tener ejecutables nativos en PC. Será interesante ver cómo funciona esta herramienta y que tan bien optimizados están los juegos para PC. Para que se emocionen más, dejaré un corto para que vean que incluso funciona mejor en PC y a 60 FPS. Este video ha llegado a su fin. Saludos. Danos tu opinión. ¿Crees que es interesante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!